El Consejo Técnico de la Adopción en Michoacán quedó oficialmente conformado este lunes, sus integrantes rindieron protesta ante el gobernador Jesús Reina García. Este órgano colegiado es el responsable de dar cumplimiento a la Ley de Adopción en Michoacán que entró en vigor el pasado 2 de julio. Esta ley ubica a Michoacán entre los 10 estados con la normatividad actualizada, concede mayores atribuciones al sistema DIF y ofrece la oportunidad de tener una familia a los menores que esperan ser adoptados. Lo que nosotros buscábamos era facilitar las cosas, el que los trámites no fueran tan engorrosos realmente para darle una oportunidad a nuestras niñas, a nuestros niños, a los adolescentes que tenemos bajo la tutela del sistema DIF Michoacán. La ley también garantiza agilidad en los procesos administrativos y facilita la inserción de los menores que están bajo la custodia del DIF a una familia. Realmente celebramos el tener una ley de adopción, el que nos marque en los tiempos, el que realmente sea algo mucho más eficiente y más eficaz también para poder dar pie a que estas 98 solicitudes con las que hoy contamos en el sistema DIF estatal sobre adopción, pues bueno, el trámite pueda ser todavía mucho, mucho más ágil. Ahora podrán participar representantes de instituciones privadas y especialistas de colegios en el Consejo Técnico de Adopción para asegurar transparencia para los solicitantes, celebridad en los trámites y bienestar para los pequeños. El primer término contempla un procedimiento administrativo que se ventila entre el sistema DIF Michoacán a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y el Consejo Técnico de Adopción en el Estado. El Poder Judicial se limitará a evaluar las decisiones del Consejo Técnico en la Adopción para autorizar o negociar la adopción de una familia. Y es aquí donde se resuelve sobre la procedencia o no y se determina sobre sus efectos. Asimismo, incrementa la participación de los municipios en los procesos de adopción. Uno es para recibir solicitudes de adopción en la forma y términos que la propia ley prevé, igualmente para recibir menores con propósitos de adopción. El gobernador Jesús Reina García reiteró las bondades de la nueva ley y que finalmente se encuentre con un órgano decisivo para darle cumplimiento. Se cumple un viejo anedo en el estado de Michoacán, donde realmente veíamos y escuchábamos a muchos solicitantes en adopción que sentían que los procedimientos eran demasiado largos. Dos trabajadoras sociales, dos psicólogas clínicas y dos médicos pediatras se suman al DIF estatal y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia para conformar el Consejo Técnico en Adopción. Con información de Fátima Paz, Informa Acuasar TV.